3.14 cámaras de videovigilancia registran constantes asaltos y robos en el pasaje a Estados Unidos en comas. La última víctima fue una joven que vestía uniforme de enfermera. Según los vecinos, los delincuentes operan sin piedad, a mano armada. Por ello exigen la presencia de la policía en la zona. Tienen a su presa en la mira, la acechan como fieras salvajes. Saben que en cuestión de segundos serán del botín y que nadie podrá hacer algo para evitarlo. La víctima, una joven que viste uniforme de enfermera, es amenazada de muerte, con insultos. Le dijeron que abrirían fuego si no accedía a entregar todo. Son instantes de pánico. Aparece el tercer integrante de la banda, la tira al suelo y se lanzan como carroñeros. La mujer pide ayuda, pero nadie responde. Un taxista sobrepara, parece que desea ayudar, pero inmediatamente el delincuente de polera roja y blanca le apunta con el arma. La escena es indignante. Vemos cómo se resistió hasta el final. Recibió una paliza en la vía auxiliar de la avenida Tupac Amaru en el distrito de Comas. Ocurrió a las siete y media de la mañana, un horario de alto tránsito y con cámaras de seguridad de por medio. El pasaje a Estados Unidos viene siendo usado por la delincuencia para cometer asaltos. Este es otro asalto registrado por las mismas cámaras. Ocurrió el 3 de enero. La víctima tenía su celular en la mano. Sus menores hijos caminaban delante de él. El delincuente comete el arrebato y huye hacia el pasaje. Los primeros son muchachos que corren por acá. Por acá escapan, siempre escapan para abajo y se pierden. Se arranchan un celular en la avenida y vienen corriendo y como esto es oscuro y no hay nada que los ataje, nadie se mete, ellos corren para abajo. Los vecinos de esta parte de Comas piden apoyo a la policía. Y lo peor de todo que tenemos acá a dos cuadras es la comisaría. Y la comisaría ausente por su personal policial. Agentes de la comisaría de Tupac Amaru habrían capturado a dos sospechosos del asalto a la joven. La buscan para que interponga la denuncia y no permita que estos avesados delincuentes sigan causando más daño.